Wilson Valdez tiene de 1-0 con una remolcada, falló con rodado al segunda base en el segundo Línea que no le llega el torpedero, viene para la goma el corredor de tercero y van a detener el de segunda en tercera Y Coca-Cola para Wilson Valdez, remolca la número 5 del Liceo Así que responde aquí el veterano Wilson Valdez, 3-7 de manera consecutiva contra Pimentel ¡Gracias!